Hola Claudio, ¿qué tal? Hombre, hola, qué gusto verte. Igualmente. Hoy tenéis una misión muy especial, tenemos que hacer uno de mis postres favoritos. Lo único es que lo vas a hacer con un especialista en la materia, nuestro chef Marco Brambil. Qué bien. Ven conmigo. Vamos. Hola Marco, ¿qué tal? Hola Ana, muy bien. Aquí con un experto de Torrijas. Pues sí señora. A ver, ¿qué ingredientes necesitamos para empezar? Necesitamos harina, sal, azúcar, levadura, huevo, agua y por supuesto mantequilla. Pero, muy importante, aquí las Torrijas no vienen compradas, tenemos que hacerlas nosotros. ¿Cómo empezamos? Con la harina, ¿verdad? Claro. Ahora el azúcar, ahora levadura. Correcto. Añadimos el agua, muy importante, y desde ahí empezamos a mezclar. Además vosotros hacéis unas Torrijas muy especiales. Sí, muy buenas, de muy buena calidad, usando ingredientes distintos e intentando tener clasetas muy creativas. ¿De dónde vienen estas Torrijas tan especiales y únicas? Es nuestra filosofía fusionar ingredientes de la traición con ingredientes innovativos y de influencias internacionales. Venga, ¿ahora cuál es el siguiente paso? Ahora el próximo paso es cortar la masa. ¿Qué te parece? Muy fantástico. ¿Sí? Sí, maravilloso. Con la masa haremos unas pelotitas. Vale. Y la vamos a posicionar en nuestro molde. Le damos este pie redondo para que una vez fermentados quede el brioche más bonito. Lo dejamos fermentar unas tres horas, ¿verdad? Claro, lo dejamos fermentar unas tres horas. Y horno. Exacto, se hornerá a 180 grados. Venga. Bueno, esa forma de bolas, cómo ha quedado de bien, ¿no? Claro, con la fermentación la verdad que el resultado es muy bonito. ¿Voy cortando dos dedos más o menos? Claro, dos rebanadas y dos dedos. La verdad es que es una receta muy fácil para hacer en casa con niños, ¿verdad? Claro, a todo el mundo le gusta. Absolutamente. Una vez pasadas por la plancha es el turno de los toppings. Lo primero que haremos será ponerle halva, que es una preparación con sésamo, pistachos y miel. Muy nutritiva, ¿eh? Sí, sí, sí. Unas fresitas frescas de miel de dátil. Miel de dátil, qué curioso. Y como último, le pondremos un toquecito de menta fresca y azúcar glas. Madre mía. Marco, fenómeno. Vamos. Bueno, Ana, ¿te has divertido con Marco? Me ha encantado, me lo he pasado súper bien. He aprendido una receta nueva de torrijas. Bueno, después del trabajo duro, miren la mejor parte, que es probarla. Me toca, ¿no? Por favor. Me lo has ganado. Te lo has ganado. Gracias. Increíble. Sí. ¿Quién se puede resistir a una buena torrija? Guantera y saca un pulver. Guantera y saca un pulver. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.